El carnaval, mamarrón, la coño con limón, mamarrón Oye, ñati, ¿qué más te gusta? Bueno amigos del Canal 2, en breves minutos estamos iniciando el primer día de carnaval aquí en la Batalla de Flores desde Barranquilla para nuestros televidentes del Canal 2 Muy buenas tardes, pues nos encontramos aquí en este carnaval de Barranquilla 2009 y estamos pues entrevistando aquí a todas las personas que han venido a ver el carnaval de Barranquilla y nos encontramos, bueno me estoy encontrando con un paisano, con un mexicano, ¿de dónde es señor? De Reynosa, Tamaulipas ¿Cuál es su nombre? Humberto Vergara Vergara Que este carnaval es internacional ¿Dónde estamos? En México siempre está donde sea Efectivamente el día sábado de la Batalla de Flores pues están todos los ejemplares de las carrozas que son bastante, bastante grandísimas con muchas flores coloridas y por supuesto muchos artistas locales montados en cada una de ellas haciendo sus presentaciones y mañana que es la gran parada son muchísimos artistas o disfraces individuales Y ahí si son ya lo que es la competencia real de los bailarines, de los que van a hacer las comparsas, ¿no? Así es, algo más raízal lo que tiene que ver con la cumbia, el congo grande todo lo que es garabato, ese tipo de bailes representativos de la costa ¿RCN qué va a traer en esta carroza de hoy? Bueno, RCN siempre viene con sus artistas nacionales a nivel de televisión, las novelas que están de moda como El Penúltimo Beso y a nivel de radio pues estamos todos los DJs a nivel nacional haciendo cubrimiento para toda Colombia Bueno, ahora sí, despídete de nuestros amigos del Canal 2 de Yopal Bueno, un saludo para toda la gente linda de Yopal Bienvenidos a mi currán Balabella y los espero aquí en el carnaval de Barranquilla ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 Con los acerceros, ¿quién sepuextis? Manny Miquel, bienvenido al carnaval. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!